Semana Santa en Margarita desde 99 dólares con Navicu.com. Vive una experiencia única con nuestros paquetes todo incluido. Paga por cuotas y hospédate en los mejores hoteles de la isla. Incluye boletos aéreos con salidas desde Caracas y Valencia. Traslado a aeropuerto, hotel, aeropuerto, comidas, bebidas y mucho más. Reserva al 0414-0340934. Viaja, vive y disfruta con Navicu.com. ¡Gracias!